Desconocidos ultiman sargento mayor en Los Alcarrizos. Un sargento mayor de la Policía Nacional fue ultimado por desconocidos el miércoles en la noche en el sector Los Alcarrizos en Santo Domingo Oeste. Se trata de Eddie Jesús Valenzuela Brito, de 41 años de edad, quien fue asaltado en el cementerio municipal de ese sector. Según las informaciones de las autoridades, el agente policial no estaba de servicio y se dirigía a su vivienda, que está próximo al lugar donde fue sorprendido por los desconocidos. Despojaron además y se presume que los asaltantes le quitaron al sargento de su pistola de reglamento y también una motocicleta. El fallecido vestía pantalón jeans de color abrigo. También tenía una mochila. El pantalón jeans era de color azul. Los residentes de esa zona denuncian que el cementerio municipal es un área desolada o extremadamente oscura, por lo que frecuentemente son los muchos atracos. Este oficial, bueno, próximo a ser oficial de la policía, increíblemente pierde la vida en esta situación. Y usted dirá, ¿cómo puede él defenderse? ¿De qué manera él puede cuidarse de los delincuentes y más de aquellos que saben que él es policía? Este sargento mayor, que en el lenguaje policial sería un suboficial, una persona que casi casi entra al rango de oficial, y lamentablemente antes de llegar, perdió la vida. Muy doloroso lo que pasó con este. Muy penoso lo que le pasó a este señor, que Eddy, Jesús Valenzuela Brito, quizás en los próximos días pudiera llegar a ser un segundo teniente. Y miren cómo son las cosas. No le dio tiempo a ocupar esta posición, más sin embargo pierde la vida. ¿Por qué los delincuentes acaban con él? ¿Cuál era la intención? ¿Algo había pasado? ¿Qué creen ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adán Lester. Nos vemos, en el próximo video.